El corazón Hemos llegado a lo más profundo del corazón Estás la profetía del cine La lanta en ristre se acerca a la cruz Sois mi madre, como no amaros Sois mi madre, como no amaros Buenas noches Esto se llama el caos No hablas 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 no 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 en la nueva etapa de aquellos cuatro niños en la nueva etapa de aquellos cuatro niños ¡Gracias por ver el video! 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 La situación, el bloqueo de la sala, el proceso de la sanción, la profesión, la profesión. La situación, el bloqueo de la sala, el proceso de la sanción, la profesión, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción, la profesión. La situación, el bloqueo de la sanción. 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 Todo es la lluvia, nunca puedes saber si la luz entra en la piel. La casa iluminada, esperación, el ambiente inocente que siempre es. La casa iluminada, esperación, el ambiente inocente que siempre es. Desde todo el sol está yo en el campo de saber que la luz entra en la piel. La casa iluminada, esperación, el ambiente inocente que siempre es. La decadencia está prohibida, la caída pierde altura. Por momentos, por momentos, por momentos. Por momentos, por momentos. La casa iluminada, esperación, el ambiente inocente que siempre es. La puerta traer en tu pueblo, será el sol dentro de todos. De la llama a tu viejo, que hace fuego y en el dolor. La casa iluminada, esperación, el ambiente inocente que siempre es. La casa iluminada, esperación, el ambiente inocente que siempre es. La casa iluminada, esperación, el ambiente inocente que siempre es. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.